Inocente. En el juzgado 5 penal del circuito con funciones de conocimiento de Valledupar se adelantó la audiencia preparatoria contra Clyret Carolina Kelly Rápelo, la mujer señalada de asesinar a Ana Mercedes Peña Pacheco. La diligencia se realizó la mañana de este martes 22 de octubre en el despacho judicial a cargo de Andrés Palencia Fajardo. A Rápelo, la Fiscalía General de la Nación le imputó el delito de homicidio agravado por los hechos ocurridos el pasado 25 de febrero de 2024 en una vivienda del barrio Casimiro Maestre de Valledupar, donde estaba departiendo la víctima fatal. Se estableció, en medio de las audiencias concentradas, que el incidente ocurrió luego de un altercado que causó la pérdida de un celular. A raíz de esto, se desencadenó una discusión entre las mujeres, quienes comenzaron a pelear, y la procesada le causó una herida mortal a Meche, como cariñosamente era conocida. CNC Noticias supo que la víctima fue auxiliada y llevada de urgencias hasta el Hospital Eduardo Arredondo Daza, CDB, donde el personal médico informó que había ingresado sin signos vitales debido a la herida que recibió en el tórax. Para el próximo 8 de noviembre a las 7 de la mañana fue programado el inicio del juicio oral con pruebas de testigos de la Fiscalía. PBCSAR, no hay más excusas, es hora de renovar la casa de tus sueños. Te presentamos nuestros diseños exclusivos, apariencias completas, amaderados, colores planos y más. Láminas PBC, WPC, V. Toda la estructura para tu cielo raso. Fácil instalación. Productos resistentes al agua. Disponible para entrega inmediata. Pregunta por nuestro catálogo. Celular 314-674-4623. Al lado de Villares Mundial.